Muy buena noche, buen provecho, bienvenidos a este hermoso lugar. Para mí es un orgullo venir a compartir esta música tan linda que es la bohemia. La bohemia de los folcloristas, los tangueros, y que nos llevamos en el alma. Se despierta Puerto Sánchez, en fin, Paraná, la caroa pescadora, parece llevar. Mucho barranqueño y un reino mateal, un puñeca en su hueca, por la arena y nada más. Se despierta Puerto Sánchez, en fin, Paraná. Yo soy del agua y la canción que se perdió en el barranchal, por el tren rígado, por el país a los soñadores. De las liberas soy el peor, el vivo es un malo pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra su cantor. Los juices de la costa, qué lindos que son, yo soy el agua y la canción que se perdió. Yo soy el agua y la canción que se perdió en el barranchal, yo soy el agua y la canción que se perdió. Por el tren rígado, por el tren rígado, por el tren rígado, por el país a los soñadores. De las liberas soy el peor, el vivo es un malo pescador, en Puerto Sánchez con guitarra su cantor. En Puerto Sánchez con guitarra su cantor.